¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos al capítulo especial de En el Futuro transmitido en directo No, en directo no, en realidad esta es la retransmisión de YouTube Pero yo estaré abajo en el chat para todo lo que precisen, cualquier pregunta o cualquier cosa que quieran decir Como que estaré viendo el capítulo con ustedes Vale, en capítulos anteriores de En el Futuro Madre mía, es que el pack de texturas es increíble Hice una pausa ahí para poder tomar un poco de líquido Vale, wow, se me ha hecho cada día estar mejor estas cosas, ¿no? Eche, para mí que es una foto de la nocturnidad A ver, este es el cofre por el cual me mataron en el capítulo antes Mi vida vale cada vez menos Bueno, lo que pude recuperar es todo esto La pechera la he perdido, creo que he perdido una pala de levante He perdido... ¡Ah! Hasta las ganas de vivir Tenía esto dentro de la mochila que no es mucho Así que vamos a tratar de recuperar Ya saben, si queremos conseguir las cosas Un cofre que haya en la parte de arriba de una de estas casas No vamos a tratar de picar desde abajo Porque le podemos pegar un golem Este fue el grañón que me mató Uy, qué fuerte, qué fuerte me pegó Igual, peor que la droga más intensa del mundo, macho Pero bueno Dicho todo esto Hoy quiero que sea un episodio Wow Super productivo En el cual primero tenemos que conseguir el sigil de una dungeon Y como hay muchas dungeons en el mundo Pero hay que encontrarlas Espero no volverle a dar un lechazo a un golem No tenemos la protección con la que contábamos en otros episodios Eso sí Si el micrófono... No sé por qué siento que tengo el micrófono descolocado O algo no se va a grabar, ¿saben? Hoy es un episodio que va a durar bastante tiempo Si tienen alguna duda, pónganle en el chat Trataré de responder todo O casi todo Bueno, una vara de teletubi Esto que es Iridium Que nos va a servir para... Para el mod del industrial Vale, este ya está vista Lo bueno es que me estoy llevando bastante... En piedra de lente Tengo un pequeño problema en la garganta Que no sé qué es No sé por qué hay un bloque de oro aquí en el medio Lo voy a llevar No quiero que el señor este me pegue Eso sería de risa Voy a ver si hay un cofre arriba No No, no hay cofre Primero voy a ver de dónde vengo Porque si no me pierdo Vengo de aquí atrás Yo Voy a empezar hacia aquel costado Y después iré para el otro costado Muy sencillo Hay un planeto ahí de abajo Con lo cual... Bueno, ahí está A ver este ¿Qué fue eso? ¿Por qué no puedo entrar al cofre? ¿Por qué me está laggeando tanto? Uy, 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 podría llevar toda la obsidiana que hay aquí en plan bonito che pica la obsidiana lindo 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 caravallero lindo lindo vale y esto es un bloque de hierro ahora me lo dan en bloque las cosas saben vale voy a ir a ver porque tal vez y sólo tal vez me encanta porque hay una película que se llamaba tal vez y sólo tal vez una película de amor no la verdad me lo estoy inventando no existe la película no no la busquen el título está genial no una una señorita que le diga un nombre tal vez y sólo tal vez me convertiré en tomate o me convertiré en tomate es esta línea sería un lindo título para una película no señores directores de cine no me gusta que hayan golem saben en adentro de estos lugares bueno y esto directamente ni salieron del cofre sabe vale esto no me molesta que hayan dos o tres bichos dentro me cuenta a mí como bicho saben para para un solo cofre saben este no tiene nada aquí en estado yo no creo que vaya a encontrar el sigil y lo más seguro es que lo vaya a encontrar en bueno hay una dungeon voladora esto del slain carnage no lo voy a agarrar la verdad me gustaría meterme con ese mod porque hay entrecambios que hace pero hasta que no me dio una review o hasta que no me meta en la wiki no me han metido en la wiki de ese modo simplemente porque me parece un me parece bastante un poco intuitivo saben es como raro el modo es como que te da y no te da el tema del que te de muchos enemigos en el minecraft lo veo bien que se yo pero el tema es de que no haya una guía o sea no es intuitivo es poco intuitivo perdón el modo es demasiado poco intuitivo como para vos poder comenzar en algo o sea sabes que tienes aldeanos slimes que puedes traer con ellos en las aldeas pero hay objetos que no hay por dónde agarrarlo saben no hay no hay un genérico que vos digas bueno esto deba servir para tal cosa cero intuición me parece que me voy a ir de esta dungeon y me voy a ir directamente a a buscar otra si me voy a buscar otra déjenme ver un minutito dónde estamos yo estaba avanzando hacia abajo y hacia abajo iré pero tengo miedo tengo miedo porque voy a hablar de lanzarme de aquí a bueno quiero obsidi hay un cerdo aquí hay cerdo mira que que viene un cerda me voy a llevar un poco de obsidiana voy a aprovechar vale a ver cerdito cómo te lo explico no bueno este que ya está medio muerto no quiero otro este listo y ahora tenemos un enderlazo cargado con un cerdo y además vamos a tener un montón de obsidiana vale además con este pico la obsidiana se pica súper rápido lo mismo que el carbón cuando se picaba si el si tuviésemos un pico de piedra no creo que hasta mejor creo que hasta mejor canta el pack de texturas siempre lo voy a decir está hecho para que se vea bien futurista y la verdad mola un montón el tema es que podrían haberlo hecho un poquito más alegre el pasto y la roca hay gente que ve el el pack de texturas de la serie no le termina de convencer pero para nada pero bueno es el país de texturas que elegí y es el que más me pareció acorde a la serie a la temática de la serie saben que yo antes de comenzar una serie elijo la temática de los mods cómo va a ser una pequeña historia mi hardcore dragón fue fue un mundo extremadamente hardcore en la cual un pequeño hidrido de dragón y ser humano tenía que encontrar la forma de sobrevivir y lo encontró a partir de la magia saben que la verdad estuvo una temporada que me encantó creo que fue una temporada pico por así decirlo después maldad y bondad había corrupción corrupción por el mundo habían aparecido bestias salvajes y nosotros teníamos que explorar y salvando especies alrededor del mundo también revivimos fósiles con el fósil anarcheólogy y bueno salvamos una aldea nos adueñamos de bueno nos convertimos en los monascas de una aldea que moría cada dos por tres había que revivirlos esa serie también fue la primera del canal y me encantó y después terraria grab éramos una especie de dante en una colina que se tenía que ocupar de sus investigaciones y bueno en un mundo que que había criaturas de terror tipo sleepy hollow saben y esta serie se centra en un mundo destruido y nosotros lo tenemos que volver a su estado natural y que los aldeanos puede volver a reploblar el mundo voy a tratar de hacer una mini ciudadela o hacer una máquina del tiempo que traigo una ciudadela de antes ahora bueno ya estoy de obsidiana me parece que es suficiente vale cae por favor en el agua gracias la primera vez que el juego me hace caso voy a traer una mini un bueno mini ciudadela quien dice mí dice ciudadela 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 de un eschematic de minecraft a ese mundo así igual que dice con la nave espacial voy a fijarme si en ese pueblo hay un sigil no sabía que había un pueblo aquí al lado sabe tal vez una ciudadela nosotros ahí vamos a empezar a grabar una serie dividida con decir serie dividida yo y unos amigos pero al final el proyecto se cayó donde íbamos a empezar un mundo de base minecraft desde cero en el mismo mundo la misma semilla los mismos mods y íbamos a ir avanzando íbamos a tener un cofre que nos comunicase a todos saben era una idea que yo siempre tuve latente en la cabeza y para los que no tienen la capacidad o la posibilidad de hostearse o tener su propio creo que aquí yo ya vine me parece extrañamente extrañamente conocido este este pozo saben básicamente porque para que se genere estos pozos creo que tiene que haber un antiguo que haber un alien antes saben muriendo y creo que esta aldea si no es la excepción debe ser una aldea que yo ya vine en otra ocasión es más no hay puerta me suena que yo ya he venido señoras y señores es más hay un desierto cerca hay un desierto hola señor uy uy bueno venga a pelear ey 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 lagazo me encanta que a veces en minecraft mete un lagazo eh experiencia para mi papapú palpapú voy a ver porque por ahí no por ahí no es wow me encanta que esté grabando y pase siento y la madre por adelante de la casa saben vale este lugar yo ya estuve eh están las puertas abiertas wow ven que chicos que voy a hacer una pequeña pausa y ahora vengo vale bueno chicos ya estamos de vuelta tendré que seguir por mi camino no me gustaría meterme en un bosque porque los bosques en este pack de mods crasean de lo lindo esperen que voy a matar a este es un pretoriano que acaba de caer la calavera tenemos la calavera esta cosa una vez que se pone no se puede quitar creo que uno tiene que tener toque de seda o algo por el estilo y como tengo 25 niveles de experiencia y pronto tendré más porque se me va a venir otro de estos bichos al hilo lo estoy viendo o ha pasado de mi culo como de un zapallo vale no pasa nada eh cada vez me quieren menos los mobs en este pack vale vamos por aquí esto es un lobito hay un lobito tengo huesos que lastimo macho vale eh perdón pero no te puedo llevar a mis aventuras no tengo huesos hay un teletubbie bueno teletubbie le decíamos nosotros porque bueno había una propaganda que era me pareció haber escuchado un lindo kipercito vale eh el la misión de hoy va a ser más que nada encontrar el sigil chicos eh y hacer si puedo el ritual ese de invocación así puedo entretener las herramientas super chetaje y ya lo vi ya lo vi esto chicos después se convierte en un bicho blanco que es el jefe del mod y la verdad cada vez que los veo los mato porque esto es lo que sale de adentro mío o habrá salido de un murciélago o algo por el estilo habrá salido de un murciélago o algo por el estilo y no me gustan nada porque me recuerda de las veces que me que me han dado hay un hay un alguien matándose que porque yo me envenené lo mataron los perros bueno que le pasó alguien te quedaste paspado ante el poder perro no esos perros sabía que lo iban a matar no en ningún momento de ellos de realidad quería ver que dropeaban los perros pero al ver que le fueron todos a mal salva no hubo que ganar nada yo no sé si estoy en una isla gigante pero vaya por dios no o sea esto es todo costa todo costa o es un mini continente o o tipo provincia que está lleno de 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 teletubbies por aquí no me no me gradean nada estos tipos para qué sirven o sea ojalo pues nada ni clic derecho ni clic ni uff pensé que se venía un craseo saben si ustedes ven que me quedo así quieto callado es que pienso que hay un craseo vale me abrazo y voy a meterme aquí dentro porque estas son las dungeons que más posiblemente tengan lo que estoy buscando el tema es los slimes de los recalcadisimos que estos me van a matar me van a matar prefiero subir recargarme vida y bajar en un ratito vale pero un minuto que tengo un par de ideas un par de idiotas como le doy a la uv vamos a estadísticas y vamos a subirnos la vida un nivel tengo 28 corazones de vida casi 30 creo que esto me va a ayudar a sobrevivir no hay alguna dungeon menos riesgosa en esto en estos niveles vale me voy a dejar el martillo pico y espada en este orden vale porque me parece que va a ser la mejor forma de enfrentarme a estos tipos primero tiene que caer fácil era mi idea además me sueltan pedazos de pizza no tengo antrochas si tengo antrochas que dicen la mano como no van a tener antrochas van a salir bichos de bueno la generación me encanta eh bueno y me dan y me dan y me van a seguir dando todo lo que quieran popus todo lo que quieran no se como hace para salir de ahí adentro pero bueno ahí estamos vale aquí los voy a tener que matar más rápido lo que pensé ya hay cuatro se me está complicando la cosa vale no tira hacia la derecha ni a la izquierda voy a romper el spawn vale sé que hay varios spawns así que vale vale y aquí hay otro vale no puedo eh quiero salir quiero que por favor déjenme salir déjenme salir cabrones vale esperen que como estos atacan a distancia son como mini arqueros votadores que no votantes jaja y aquí no hay un me pareció haber visto otro otro spawn o algo dando vueltas por ahí pero no 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 era nada no hay que preocuparse el tema chicos primero que me han bajado la vida como han querido como han querido los generados estos aquí hay murciélagos aquí hay murciélagos esta daño no la entiendo o sea para que para que tanto aquí hay más es como una tubería el mod esta guay porque te genera estas estructuras pero uno llega un momento que dice para que para que estas tantas estructuras y no le vas a meter nada adentro no es como bueno si como en un lugar estable primero de principales a ver el lugar donde podríamos encontrar ese sigil es en una aldea en una dungeon con loot nivel 3 creo que era así creo que hay varios tipos de loot que era de nivel 1 a nivel 3 y siendo el nivel 3 el mejor tipo de loot creo que me lo explicó un amigo así me pudo haber metido un verso de la sand ese justo dato de los cofres y del loot que puede haber dentro de ellos sé que hay diferentes tipos de loot que te puede tocar porque hay cofres que te traen genéricamente dentro de un determinado tipo de dungeon en el minecraft un determinado tipo de loot y dentro de otros cofres se consiguen cosas mejores así que así que nada esto va a ser episodio de exploración pura y dura un episodio bastante largo de exploración 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 que no estoy a hablar y vale vale y tendré que ir hacia arriba me hago un barco y me voy a un continente nuevo pero saben cual es el problema de eso? que mi casa esta en este continente como no tengo una forma eficiente de tener que abortarme eh y son dos horitas el viaje a casa podría ser podrían no verlo ustedes saben como ya ha pasado en otras en otras temporadas me voy a tomar por saco y después estoy un día entero tratando de volver a mi casa porque me pierdo bueno aquí tengo los marcadores había creo que hubo una serie que no tenía los marcadores y tenía que guiarme por coordenadas y una vez me fui muy lejos y y no podía volver en plan no podía de no poder físicamente porque a donde encontraba la creo que era porque un mob me teletransportaba atrás o lag no me acuerdo lo más posible es que sea lag y no llegaba a ningún lado ay que sueñito que me agarró macho es que recién me levanto deben de entender que si puedo subir este episodio hoy les dije que iba a ser episodio especial y lo va a hacer porque estas viendo el mini porque donde se me corte agarro un barco y me voy a la mía vale hay una playa creo que por aquí no va a haber nada más creo que me voy a tener que ir para arriba tendría que ver de de subirme la velocidad del what me imagino que será un planetoide a menos vale a medio construir esto que es que es eso que está ahí al lado que es eso que está ahí al lado la pelota voy a revisarlo no los voy a engañar me llama la atención lo que está al lado del planetoide hay una cosa circular al lado del planetoide uff bueno que esto es obsidiana no me voy creo que es una una battle tower pero yo no puse este mod o sea hay mods que generan dungeons como estas pero esto no parece una dungeon no? o sea porque se generó un pilar de obsidiana aquí vale si puedo picar me encanta que incluso nadando este pico pique la obsidiana saben? vale es hueca es hueca es hueca con un montón de nidos de arañas el tema es que si voy a lo tonto me mato voy a empezar a poner igual es de día no creo que vayan a salir vale voy a hacer una escalera en plan para después volver a subir vale porque ya veo que me voy a quedar aquí hay algo abajo del todo que veo que estoy muy vale vale es otro spawn no? o sea no es un cofre prefiero pasar seguir en lo que estoy seguir en mi misión principal y no meterme la verdad esta linda la dungeon que se yo si no hay un cofre abajo la verdad no merece la pena pienso yo o sea esta lindo encontrar una estructura que no hayamos visto anteriormente saben? se que hay muchas dungeons que se pueden generar el tema es que la generación de mundo de por si esta media truncada con tantos mods que en parte es lo lindo de tener un pack de mods como este saben? vale no quiero que me bajen mucho los FPS porque donde me baje uno significa que va a haber un craseo esta fijo en un numero ahora y el numero es un numero que me guste principalmente saben? vale se que en una direccion craseaba el minecraft pero no me acuerdo cual ya puede ser por los portales por los agujeros de gusano que son esos que se generan entre niebla que una vez creo que una vez grabé y les mostré como teletransportaban pero si me meto en uno de esos va a tener que ser con fuller ay mi vida que linda es macho ehh un FPS ah porque me mandaron una notificación de la de mis cojones mis cojones ahí esta fuera manager de la espacia como? vale el tema tortugas tranquila maos con las tortugas marinas me llego tienen como mucha cara de humano no? o sea vale si te mato que pasa? no, no dejan nada un poquito de experiencia mas eh podría hacerme sopa de tortuga pero no la verdad que no algo que siempre quise probar y me da pena eh sopa de tortuga saben? si a que sabra? porque en la verdad lo dicen ah estos tipos eran los que los que me trajeban bueno cada vez que encuentro estos tipos si mato uno crashea la ultima vez dos veces que lo hice me crasheo espero que hoy hoy no sea hoy sea la excepción saben? uff 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 esta fino el minecrafte? vale cargó todo bien a ver señores tu murió pero en plan agónicamente dice que son civiles saben? y yo los estoy matando pobrecitos los civiles esto es un bosque me da miedo encontrarme con algo que crashea uff 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 me gustaría me gustaría ir saliendo del bosque vale estoy viendo los fps no se asusten si no comento tanto porque está yendo un poquito más a tirones de lo normal voy a ir por la costa me parece más un lugar más seguro es como un pantano como un pantano encontré dungeon esa esa dungeon que está ahí en el cielo es lo que yo estaba buscando y la voy a ir a ver problema tengo miedo de que grasee vale la tendría que ver en el cielo porque vamos a ver ni siquiera me deja apretar un botón que es vale esa es la dungeon ahora bien espero poder llegar sin ninguna sorpresa rara encontrar lo que estoy buscando y pirarme encontrar algo mejor saben que sería el sigilo ya cargado y a tomar por saco está para delante ah cierto por cierto yo tengo el renderizado en 11 lo voy a bajar a 7 para que no pete tanto y ahora dónde está la dungeon la muy dichosa tiene que estar para adelante hacia arriba pues no la veo no es algo que tú dices llevo y lo veo saben está petando unas lindas bajadas de fps cada tanto pega creo que ya se calmó muy bien perfecto que se me calme en minecraft y que no se me vaya a poner loquillo loquillo vale palillo aquí es la tenemos chicos ahora hay que buscar el punto más alto ah ese es el sol dije uff un mob amarillo que nunca antes había visto aquí está la dungeon bien y ahora esta era la dungeon que tenía blazes es que hay que tener cuidado 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 que te agarro la mano que no te la suelto más te la suelto más eso me dice me dijo mi ex una vez que agarres la mano no te vas a ir más jamás jamás y y todavía me lo sigue diciendo detrás de la puerta no es un chiste saben me imagino que no hubiera una cosa más peligrosa ni tenebrosa que una una señorita enojada con mi respeto y toda mi admiración a todas las señoritas que estén en la serie no vaya a ser que después me salten en un chat o cualquier cosa pero la verdad no hay cosa a la que le tenga más miedo que que una mujer con rencor rencorosa saben eso eso te quita el sueño por las noches más un hombre que se suele mandar cagadas como yo saben lo malo aquí es que si me tiro me mato no puedo hacer lo mismo que hice antes eh estoy buscando voy a tener ah no aquí tengo más tení miedo porque pensé que iba a tener que ponerme a construir con obsidiana y digo bueno yo aquí estoy para derrochar pero tampoco tanto ¿no? que la obsidiana creo que es uno de los bienes más valiosos en minecraft sino el que más porque diamantes puedes conseguir los picas con un pico de hierro y ya está hay blazes y hay blazes en plan decí que eres manco hijo esperen no quiero que tenga un contacto conmigo hasta que entre ¿por qué? porque me van a petar el cagas ¿como la amamos? uy bueno si yo le contara si yo le contara ¿como se peta eso? ¿como peta? ¿como peta? vale nadie ya tiene un contacto visual no me gusta vamos a subir miren justo en spawn lo rompo ah tomar por culo ah tomar por culo ah tu te mueres tu te mueres tu te mueres un laser creeper me cacho en la estrujada vale ven que encima hay telarañas aquí voy a matar a los que están vale lo bueno es que mueren de nada eh podría dejarme un spawn pero es demasiado arriesgado para mi hay blazes por todos lados ese es ¿no? voy a quitar el mushroom y esto también porque esto me interesa y save vale no tan save esperen listo save ahora sí aquí hay libros frasco de cristal me cacho en 10 macho o en serio me viene aquí hasta aquí arriba solo para esto quiero cosas buenas cosas pachulis voy a dejar esto bueno el illuminated bow no los marcos si esto también esto también esto también esto también esto también vale no aquí berrú infernal frascos de experiencia libros y aquí arriba libros pensé que iba a ser la dungeon que dices bueno me he salvado el capítulo entero especial con la dungeon pero no va a ser así no va a ser así voy a tener que seguir buscando una tenemos un único objetivo en esta este capítulo y es no morir a base de blazeazos a ver pingui pingui hay muchos pingui pingui que duros que duros si esta espada es la leche oh ya hay que sacar este spawn quiero que me voy a pirar después de esto porque hay mucho bicho ver el cofre bueno no será la dungeon más increíble que me he encontrado dentro de mi vida no la verdad que no vale hay otra dungeon hacia el costado el tema es que tengo que bajar voy a bajar voy a tratar de bajar por el mismo lugar que era que me llevo una varita y una espada pocha voy a bajar por aquí vale el tema es que no me acuerdo bajando el tema es que este pico pica tan rápido que tengo miedo que lo tome como caída no porque siento la mini frenadita que es lo mismo que ir al baño hacer tus necesidades y dejarte una frenadita vale creo que son dos dungeons porque hay algo extraño ahí así que excelente voy para allá me llama poderosamente la atención no haber encontrado todavía el sigilo así que vale no sé si son dos dungeons o un pedazo de terreno mal formado como tu cara mal formado no sería típico típico chiste de gentes malas gentes aterradoras experiencia para mí estoy quedando sin comida la próxima vez que encuentre un cofre con comida lo voy a voy a tirar algo del inventario me voy a quedar con la comida porque tengo unas patadas ahí topochas pero a menos que me ponga a cocinarlas cosa que no sucederá esto es una dungeon ¿no? si es una dungeon que creo que tenía decenas de esqueletos dentro ¿o no? que tiene esa vale voy a tratar de petar esto rápido escucho fuego así que no me gusta ¿qué es esto? esta dungeon tan tan rara arena de armas pues ni dungeon ni que ocho cuartos ¿qué es esto? pues nada la maos ¿qué va a hacer? nada hay un desierto voy a ver si encuentro una dungeon del desierto que hay hay más posibilidades además de más un pueblo del desierto bueno 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 que me están dando hay que hay hay mucho bicho aquí esperen que me voy a poner entre los árboles porque estos bichos uno muerto está matando ovejas dejemos que maten vale uno dos se mueren de un espadazo ya que tiene la espada que mata tanto void nada más que será el void no vacío pero vale espero recuperarme un poquito más la vida porque te juro Juana que tengo ganas de no morir bien me imagino que voy a dejar de ver esa dungeon de ahí atrás y voy a encontrarme con otra el tema es que un desierto a la noche en minecraft puede aparecerte cualquier cosa y la verdad no me gustaría a ver no sé a cuántos metros estoy de mi casa 1700 metros típico típico la mouse avanzando más de lo que puede cabalgar vale creo que ahí adelante hay otra dungeon en efecto hay otra dungeon dungeons ojo labrón dungeons con este vale vamos por aquí esta dungeon la verdad no me gusta nada saben que el loot de esta dungeon es bajo necesito una con buen loot me gustaría encontrar una dungeon del desierto en plan de minecraft sé que hay un bicho siguiéndome pero como no no es de de gran importancia vamos a ver vale vacas me gustaría encontrar una aldea también porque una aldea seguro se va a generar un uno de esos sigilos tarde o temprano bueno esos bichos no me los quiero ni enfrentar ni tocar ni ver hay pokémons no quiero tampoco pokémon zombies que saben que tengo un mod que instala esas cosas que mete esas cosas me encanta por la noche del desierto uff es la experiencia más sobrenatural que vas a tener en minecraft eso y encontrarte con notch bueno que hay un mod que lo mete pero no pero bueno ya me puedo subir más vida así que más vida subiré a la u aquí y más vida en más vida por ahí lo que ah vale me subí el ataque el p el pate que no sé creo que es poder de ataque cercano o algo por el estilo vale podría ir hacia el costado el tema es que no me quiero mover mucho sin encontrar antes una dungeon que en el desierto tendría que haber otra estructura saben pero pasa de mi de mi culo como vale nada si digo que aquí se cortaron las dungeons se cortaron bueno hay enormes cantidades de petróleo me parece el desierto del petróleo ¿saben? madre mía cuánto petróleo me he vuelto rico de la noche a la mañana cuánto cuánto petróleo no el petróleo si lo mezclo con lava explotará no ¿cómo va? a ver está bien que el minecraft esté bien hecho y haya petró ¿eso es una aldea o son dos casas así todo pochas tú mueres o son dos casas todo pochas aquí hay un creeper que también tú mueres listo nivel 11 de la espada a ver que si tenemos algo nuevo no voy solo me quieren dar voy vacío vacío como tu corazón con el mío hay una hay una vaca montada encima de un slime ¿saben? Dios lo que saldrá de esa junta vale es una aldea con dos casas una que tiene una mesa de crafteo y otra que va a tener cofres hola Fred a ver si me dan algo lo estafan un poco y aquí no había cofre ni nada por el estilo no había ha sido un cofre que arriba que tiene pues cosas de slime verdes estos lingotes que la verdad me sirven y esos que también y el hierro también vamos a dejar esto y no hay ningún otro cofrecito acito papuno que vos digas no no hay nada la verdad una aldea de dos casas uno puede encontrar todo voy a seguir es son desiertos mucho desierto ¿saben? pero necesito una aldea una aldea en plan bien ¿me está siguiendo algo? pobrecito ¿cómo te va a morir? uy ¿cómo aguanta esto? vale no 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 esos bichos esos bichos te tocan y te parten en dos no te dejan ni dignidad ¿saben? vale ahí hay otra cosa que no sé qué es es una dungeon templo del desierto templo del desierto señores encontramos nuestro objetivo un zombie rápido más rápido de lo normal que se muere dos golpes va es un zombie zombie de arena vale y una dungeon del desierto que rara ¿no? dungeon del desierto en frente de un coso de petróleo la verdad aquí podría no 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 vale y como vale por favor déjame salir petróleo lagazo uff esos lagazos que mete pienso que se me fue en minecraft ¿saben? pero todo vale una dungeon del desierto aquí puede suceder algo muy bueno o muy malo malo si soy lo suficientemente tonto como para caerme en el medio del agujero o que aparezca un bicho vale arriba no había nada vale tengo que bajar con cuidado bien lo que suele pasar mucho aquí es que cae un creeper algo de arriba vale TNT dejo TNT lo bueno voy a meter cosas dentro de la mochila como esto 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 la espada no ¿para qué quiero una espada de piedra? a ver y una espadita de oro que por ahí sirve para un crafteo quien sabe algún día esa espada de oro servirá para un crafteo hiper mega importante ajá no vas a tener tanta suerte vale aquí nada nada bueno bueno ultimate sigil del un mod parecido pero que no es el que estoy buscando vale esto aquí esto eso macho al fin es una runa de división sin cargar perfecto perfecto macho perfecto una chaus one tier cuatro un chaus nomicón y me cojones en bandeja ¿por qué me salen cosas tan buenas en estos cofres? y un diamante un diamante ¿sabes? hay que primero que son más fáciles de detectar un tipo de de cueva que a nosotros nos va a servir porque es abundante en cristal ¿sabes? y el camino a casa puede ser medio jodido así que voy a ver si encuentro porque hay unas dungeons del desierto que son de un mod de star wars vale esta dungeon creo que esta cueva creo que es lo que estoy buscando yo a priori no no es es una una cueva de cristales que son más fáciles de ver en los desiertos lástima tengo un desierto en la parte superior de la casa pero no es como esto o sea en plan este es un desierto señor desierto ¿saben? pero me gustaría sigue volviendo hacia hay otra dungeon para allá ¿qué pasa a dios hoy? ¿que me van a regalar todo de repente? uy bichos no quiero bichos no quiero bichos quiero vale esa dungeon esa dungeon no la conozco yo ¿es nueva? si es nueva es nueva y creo que la he visto en otra serie puede ser que que me 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 haya graciado en varias oportunidades este tipo de dungeons no sé por qué me huele me huele y bastante a ver wow un cofre sin nada ahí arriba habían dos cofres ¿no? uno a ver en este wow super me pido como vine me voy con una mano atrás y otra adelante lo bueno es que vale nada nada hay una como una pequeña estructura pero creo que es arena sin más así que pajo perdón es que me levanté hace un rato lo bueno es que conseguimos lo que quería conseguir y una Chaus Want que bueno super ¿no? no un arturito a mí me llama la atención que estas cosas solo tienen Gears que creo que para los crafteos sirve igual que una Gears de Hierro hay algo ahí como la ven como de otro color what es arena de otro color ok con el pack de texturas este ¿qué es esto? ¿lana? no arenis caliza ah vale esto lo habíamos visto antes tenía una en un cofre adentro faltaba menos creepers vale que se me spawneé nadie en la cara y aquí hay más coper perfecto rest stone vale y un libro con celestial graf y aspecto ignio la verdad no lo quiero me llevo el hierro y adiós muy buena ¿saben? fuá estamos encontrando una de una de de cosas pero como te llevo el inventario tan petado eso es un planetoide vale me encanta el mod de los planetoides es como wow ¿saben? esos mods que generan estructuras gigantes y que nunca sabes porque ahora estamos encontrando planetoides medianos y planetoides chicos no recuerdo haber visto uno grande en la serie vale llegamos a otro mar yo ya iría mirando la vuelta y me iría un poquito hacia el costado y empezaría a subir porque creo que ya está no no quiero tentar más a la suerte y tenemos cosas que hacer en las casas así que tenemos Preston encima si me voy yendo me voy yendo para arriba no sabes si encontramos alguna tontería más mi casa está en aquella dirección así que voy directo como es todo lugar que no hemos explorado me imagino que entre medias encontraríamos algo más me gusta ir con el minimapa porque me muestran tiradas hostiles el mod de los medabots algún día me voy a poner con él y fliparán también si se mueren son entidades que nunca se van así que uno se tiene que poner se está recién generado y casi me traigo un charco de petróleo ahí en toda la cara vale a cuántos metros estamos estamos a una a una linda recorrido saben a un lindo recorrido de casa pero saben que lo mismo lo bueno que tenemos una chahuantier cuatro tengo hipo que esta cosa debe ser la leche de cordero ¿no? y tenemos un ultimate estoy muriendo de hambre y tenemos un ultimate sigil que también es del chowcraft que también debe ser la leche del cordero tengo feces también la chowant su crafteo es el siguiente vale esta se hace con un bloque de diamante un bloque de hierro un bloque de oro dentro del altar de infusión y por cierto el chos libro este se craftea con uno de esto y esto la verdad está bien no sé que esto tiene con wiki wow no sabía que existía una wiki del mod este espectacular bueno eh que me vi el tutorial ayer ¿saben? del mod pero enterita aparte no sabía que se podía aprender in game bueno otra cosa que me llevo no sabía que este mod se podía aprender una experiencia in game de un juego es entrar al juego y tener las herramientas necesarias para poder terminártelo ¿saben? y y no sé cómo se llamará lo otro pero una experiencia que no sea in game sería entrar al juego y necesitar experiencia referencias de otros lados para poder pasarte juegos los juegos in game suelen ser más fáciles porque uno como que con muy poco puede terminar y pasarse un juego ¿saben? o si es una imagínense un juego largo que no sea in game que se necesiten de wiki si tú pasártelo sin wiki ¿saben? sin manuales te sientes todo pro o sea primero hay que tener un ilq un lq ¿saben? un ilq un iq bastante elevado porque imagínense un juego pensado para que tú te traes de horas de horas o minutos o a veces horas de una wiki buscando entre que buscas encuentras la información te lees todo el contenido te pasa bastante tiempo ustedes imagínense que para chavscraft vi el tutorial tuve que leer un poco de la wiki y aún me quedan dudas ¿saben? no es un monte grande me acuerdo que para thumbcraft yo hice la review de thumbcraft ¿no? que me llevó bastantes episodios pero me acuerdo que estaba liado el día que empecé a preparar la review dije ¿y por dónde piso? ¿cómo hago? iba poniendo bloques y me acuerdo que me iban apareciendo más dudas más dudas y más dudas y ya saben lo que dicen chicos ante la duda ¿qué es eso? ah tampoco sabía que existían estas dungeons en este bueno algo más que me llevo en este pack de mods o sea es la dungeon bueno ahora vengo chicos vale ya estamos de vuelta me voy a fijar cuánto llevamos de grabación perfecto estamos sobre la hora eh solo una horita nos llevó irnos de allá y va a terminar pasando siendo un episodio entero de exploración saben con a cómo vamos y si sigo encontrando dungeons se las pueden meterme y bueno ¿eso por qué me mete tales lagazos el juego? uy de cierto es que ese ese cactus me lo tragué no me lo tragué directamente vale tiro 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 esta cosa que es una almenara ¿no? si esta dungeon yo me la acuerdo de otras series va de otras series mías y otras series de youtubers que vamos que no es típica porque viene con un determinado mod pero aquí había que ver donde estaba el cofre que está allá y directamente sin comerte los spawns porque si no era 20 minutos de estar rompiendo spawns encontrarte con más y más y más y más y más y nunca acabar y parezca una doña quejona vale voy a ver si puedo poner bloques en algún lado vale así fast construction ay que lindo me quedo fast construction escucharon oh vale y tenemos una de las cosas que yo quería pero no planeaba encontrarlo así me presto ni un blue light cristal que voy a dejarlo por ahí un día se me va a salir un pulmón se los juro un pulmón vale vamos por aquí y por aquí y nos piramos me encanta como pica bloques simples este pico con dureza intermedia como se dice en minecraft va como me imagino que habrán escrito los códigos uno imagínense primero yo veo ah por cierto va a salir pronto Hytale la expectativa con ese juego es enorme espero que la puedan cubrir espero espero que también vaya con mi procesador ya saben que mandé mandé la solicitud te tienen que mandar un mail a ver si te aceptaron o no yo con la suerte que tengo seguro que soy uno de los de los pocos que quedará afuera pero bueno ya me lo estoy viendo eh gente quedaron 40 personas afuera de todos los que mandaron hay que hay otros pocos desafortunados estaré yo esos pocos desafortunados seguro que tendrán mala suerte de reunirse conmigo saben de que los meten todos adentro en la caja para probar el juego una vez que tener la expectativa y decirle bueno no lo probaré nunca más encima yo soy muy sad soy uff yo me voy a a un evento de de ayuda al suicida o o prevención a los suicidas que no me acuerdo bien como se llamaba me fijo cada tanto en una cueva que tenga roca alrededor no por nada pero es para ver si tiene cristales como les decía Hytel está hecho por Hypixel hay mucho bicho en este bosque está hecho por los los que crearon y los que administran un servidor de minecraft que se llama Hypixel que es un saludo hi pixel de pixel como es hay demasiado bicho en este bosque creo que sé porque se me está laggeando uy que loco un esqueleto con lo que yo necesito estas cosas tengo 30 de vid hay mucho bicho hay mucho bicho y yo quiero salir de este bosque y que se me dejen de generar entidades enemigas alrededor lo bueno es que hay árboles por medio si esto me pasa a ser una planicie no la cuento eso es lava creo que esa es la dungeon a la que fuimos ya ahora si estoy volviendo por mis mismos pasos si porque este eran los árboles que se estaban quemando por el blaze ustedes imagínense que este bosque va a desaparecer en algún momento que esas llamas van a empezar a propagarse lo que sucedería en un bosque normal que si alguien prende una hoguera en un bosque y no lo controla se prende fuego y se termina expandiendo por todo el bosque pero se paró vale lo que le le puede decir un nombre a eso no que me encanta que me encanta las pajadas de FPS me parece que hasta acá va llegando va llegando el especial de una horita ¿no? si planeo volver a la casa y listo esto no lo pude haber hecho en un o sea en un episodio normal ¿saben? se me quedo la terminología bueno me encanta como está petando el Minecraft ¿saben? no bajones de FPS es que hay mucho bicho esperen que lo voy a poner en pacífico un minuto es solo un minuto ya se van a volver a generar pero para que no vaya así petado en plan terrible ¿saben? vale aunque las entidades no hostiles no se resetean creo que hay más entidades no hostiles que hostiles es que está petando mucho creo que vamos a tener que dejarlo aquí es mucho terreno generado y por ahí es demasiado para para procesador mucho modo es que me gustaría llegar a la casa en este episodio macho poder porque como se está petando a ver si no esto no se no se va a estabilizar no a ver esperen vamos a quedarnos un ratito quietos que genere terreno tranquilo el bicho este vale ahí pegó una baja de 10 pero creo que ahí estabilizó un poco más no es que estoy hace un ratito ¿ven? bajado no vamos a dejar el episodio especial por aquí ¿vale? va a ser en directo así que también es especial por eso así que nada chicos espero que os haya gustado mucho este episodio de ser así dejen un buen like y nos vemos en el siguiente episodio para mucho más de en el futuro perdón que no les traje la cámara pero no la encontré la próxima vez que puede atarrársela se la sale ¿vale? así que nada un besazo un saludo y hasta la próxima chau chau